Música Con el objetivo de formar integralmente a personas en lo investigativo Tecnológico y humanístico Con capacidad para gerenciar, diseñar y evaluar los procesos de la industria agroalimentaria de la región y el país Así como en el campo de la selección Conservación Transformación y comercialización de alimentos de origen vegetal y animal Música Así nació en el año de 1994 el Programa de Ingeniería de Alimentos de la Universidad de Córdoba Música Los futuros ingenieros de alimentos desarrollan sus conocimientos, competencias y habilidades en procesos agroalimentarios Fomentan la creación de nuevas empresas de productos alimenticios Aprovechan al máximo la materia prima disponible Con sentido innovador, competitivo y sostenible Música La formación integral es impartida por un cuerpo de docentes cualificado Música En permanente actualización con experiencia académica y científica Música Que genera en los estudiantes el interés por investigar Y transferir el conocimiento una vez egresan de la institución Música Con una moderna infraestructura física dotada con tecnología de punta Música Compuesta por laboratorios que son utilizados por docentes, investigadores y estudiantes Para el desarrollo de la práctica profesional Música Esto le permite al estudiante el aprovechamiento racional y eficiente de los recursos agropecuarios Para la producción de alimentos y el desarrollo de nuevos productos Música Un programa de alta calidad se reconoce a través del desempeño laboral de sus egresados Los mismos son reconocidos en las diversas empresas de orden regional, nacional e internacional Son ejemplo por su nivel de formación y disciplina Al momento de poner a prueba sus conocimientos en la docencia Música Investigación y en la dirección Música Control y ejecución del procesamiento Música Conservación Música Gestión de la calidad y mercadeo de los alimentos Música 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 La existencia de un comité de acreditación y currículo Un modelo de autoevaluación bien diseñado y bastante completo Como herramienta para asegurar la calidad y un plan de mejoramiento Han sido aspectos claves para mantener la acreditación de alta calidad Del programa de ingeniería de alimentos Música Con una cultura de calidad y un clima organizacional sano Estos sin duda han sido factores determinantes Para el nuevo reto asumido por parte de docentes, estudiantes, egresados y directivos Música Alcanzar la acreditación internacional mediante el sistema ARCUSUR Música Orientado por procesos, con una oferta posgradual en crecimiento Música Las alianzas estratégicas con comunidades nacionales e internacionales El aumento de proyectos de investigación y extensión para la solución de problemas del entorno Música Mantener la participación de profesores y estudiantes en cadenas productivas Y seguir vinculando más egresados en procesos de docencia e investigación Música Le han permitido al programa de ingeniería de alimentos Mejorar los indicadores de calidad Seguir en la autoevaluación constante Para alcanzar la excelencia académica Música 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 Música